¡Hola pedacitos de kimchi! ¿Cómo están? Yo soy Gisela y bienvenidos a un nuevo video de Vlogmas. El día de hoy les tengo una receta para un postre, es súper fácil porque es un pie, pero no necesitamos horno. Es algo que pueden hacer como para navidad si les gustan las cosas vegetarianas o si son vegetarianos o quieren hacer algo un poquito más saludable. El día de hoy yo los voy a hacer en chiquitos. Les voy a dar aquí la lista de ingredientes. Un par de estos ingredientes son un poco difíciles de encontrar. Bueno, no difíciles, pero tal vez pues sí un poco no... ¡Ay! Lo van a encontrar todo en su refri. Les voy a enseñar lo que vamos a usar. Para la costra de nuestro pie vamos a usar simplemente dos cosas. Vamos a usar nueces y dátiles. Que a mí la verdad es que los dátiles eran lo que más me costaba trabajo. Yo los encontré en la comercial mexicana, pero también los tienen en el mercado. Y le vamos a quitar la semilla que tiene aquí en medio. Aparte de eso, solo va a llevar un poquito de vainilla y un poquito de sal, pero eso es todo lo que vamos a ocupar para la costra. Para el relleno va a ser un pie de camote morado. Este, la verdad es que es un poquito caro el camote morado y un poquito más difícil de encontrar, pero se ve súper bonito. Aceite de coco. Vamos a ocupar jarabe de maple. Una cucharada de jengibre. Canela. Vainilla. Y un poquito de sal. Y eso es todo. Ahorita vamos a pelar los camotes y cortarlo en cubitos. Ya tengo yo aquí agua hirviendo para poder coser el camote con vapor. Ya tengo aquí mi camote. Ahorita, como pueden ver, lo dejé pues chiquito para que pueda coserse súper bien y quede súper blandito para que sea súper fácil machacarlo. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en uno de estos para poder ponerlo a coser al vapor. Si ustedes no tienen uno de estos, hay otras que son como unas rejitas con hoyitos. Y ya de última, si no lo tienen, lo que pueden hacer es ponerlo a coser con agua. De preferencia no, para que pueda conservar como todo su sabor y los nutrientes, etcétera, etcétera. Y lo vamos a dejar coser como de 8 a 10 minutos más o menos. Si no está suavecito, a los 10 minutos déjenlo un poquito más hasta que quede súper suavecito. En lo que se termina de coser el camote, lo que voy a hacer ahorita es picar un poquito las nueces y los dátiles para hacer nuestra costra para tener ya todo listo cuando esté el puré de camote. Ya que tenemos nuestras nueces así un poquito picadas como para ayudarle al procesador o a la licuadora donde lo vayan a hacer, también corté un poquito los dátiles, ya están más chiquitos, le quité la semilla a todos. Y ahora lo vamos a moler. Lo que voy a poner primero es los dátiles, no lo voy a poner todo junto para que no se haga una masa así muy pegajosa. Voy a poner los dátiles y después le voy a ir agregando la nuez, poquito a poquito. Esto va a llevar un chorrito de vainilla y una pizca de sal para aquí. Así es que vamos a poner los dátiles en una licuadora. Aquí vamos a poner los dátiles. Qué difícil es moler en Ecuador, pero bueno, nos va a quedar una pastita así más o menos. Y esto va a ser la costra de nuestro pan, así es que como pueden ver no lleva harina a nada, va a estar como muy light. Y voy a proceder a ponerlo aquí en el molde. Vamos a echar así con una capita. Lo vamos a poner aquí en el molde. Mi pasta no quedó toda así súper perfecta porque, bueno, en mi licuadora es un poco más difícil moler los dátiles porque como son una fruta seca. Pero pues no se preocupen, digo, si no tienen procesador de comidas, háganlo así. Lo que les voy a recomendar que yo no hice fue a lo mejor picar un poquito más finito los dátiles. Pero eso es todo, o sea, digo, no quiere decir que no les vaya a salir el postre o que no lo puedan hacer porque no tienen un procesador de comida. Simplemente hay que buscarnos como otras opciones. Y nos debe de quedar así. Ya está cocido el camote. Le voy a dar unos minutitos más en lo que hago, lo que tengo que preparar. Tengo ya aquí un pedacito de jengibre que ahorita voy a cortar y así picar súper bien. Porque eso va a ir con el camote. El jengibre es un sabor súper fuerte pero es súper rico. Tengo este pedazo pero obviamente no voy a usar todo este pedazo porque es mucho. Y yo solamente voy a hacer tres tartitas que me salieron. Oigan, si tienen un rallador de este tipo pero como más finito, pueden usarlo perfecto para el jengibre y no lo tienen que... Ya tengo aquí el camote, está súper caliente, todavía le sale un montón de un poquito. Pero está... ay, es que está muy caliente. Suavecito, miren. No está... está un poquito dulcecito así es que si quieren omitir por ejemplo el jarabe de maple lo pueden hacer. Si no quieren ponerle mucho azúcar, yo creo que yo le voy a echar solo una cucharadita a todo ese gamote que hice. Solo para que tenga un poquito de dulce pero no quiero que tenga mucho dulce. Voy a empezar a machacar el puré. A este puré le vamos a poner aproximadamente tres cucharadas de aceite de coco. Un poquito de maple. Solo un poquito. Canela. De esa se me gusta bastante. Media cucharada de vainilla. Y un poquito de sal. Ahora sí ya tenemos un purécito. Lo pueden probar por si quieren ponerle algo más. El aceite de coco le da como saborcito muy bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar nuestra tartita. Esta es mi tarrita terminada. La adorné con un poquito de nuez. O a lo mejor si le sobraron dátiles pueden ponerle dátiles para decorar. Y lo que voy a hacer es que la vamos a meter ahorita un par de horas al refri para que el camotito sea un poquito más durito. Las cucharadas de kimchi ya pasaron como dos horas más o menos. Es hora de probarlas. Yo me hice una tacita de café. Así es que la vamos a probar. Algo que se me pasó a decirles. En el molde abajo le pueden poner un poquito de harina o de aceitito para que no se peguen mucho los dátiles. Eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Espero que la hagan en su casa. Si la hacen para navidad o algo así, tomen una fotito y me taggean en Instagram, Facebook o en Twitter. Y pues si tienen una idea, tienen otra receta que quieren que haga o alguna otra cosa así, díganmelo en los comentarios. No olviden de suscribirse si todavía no lo han hecho y de darle like al video. También acuérdense de darle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que suba un video. Eso es todo. Disfruten su pie. Espero que les guste mucho. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!